DJ Music Siempre que lo hacemos en la cama rompemos y gastamos la lana Me paso a buscar y explotamos la sheka todo el fin de semana Encima de mi la bebé la tiene clara Su culo heréndote y ando en su camioneta Escuchando a la bichota Tengo el corazón de otro pero ahora Ella está en otra, se cansó de su mentira Ahora pasa y mi la bebé la tenía la autoestima Bajo hasta que yo la puse encima Mami, antes quiero darte en tu camioneta Parcar la playa y lo hacerme atrás Palma, frecchia, ve la festez Tú sabes, mami, ¿con quién estás? Ella es Bushi, se siente Sara Y yo llegué pa' que eso cambiara Fuimos R.D. y somos la para Estamos en España y nadie nos para Calle Pero también usa mami Todo lo que se pone luce bien Rata conmigo por morir Tiene carita de inocente Pero no tiene nada de santa Te toqué y me dijiste que no te sueltes Que con un solo cuerpo no era suficiente Ya se sube arriba de mi camioneta Se pone mi camisa violeta ¿Qué me pone en esto? La única que me muestra sin una droga En la 1-500 En la 1-500, mojando los asientos Mientras pone reggaeton, ton, 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 ton Y anda en su camioneta Escuchando a la bichota Tiene alturas más rotas, pero ahora ya está en otra Se cansó de su mentira Ahora pasa y ni yo mía tenía la autoestima Escuchando a la cota que toda tuya anima Mi droga es en tus besos, quiero que sea mi tira Volvemos pa' Argentina y ya te molomina Soy tu debilidad, te lo imaginas Lo que yo pregunté, tú que solo diles que Soy la que te comió Y pa' repetirlo le reza a Dios Mordiste mi boca después de un tequila Y eso te enganchó, vámonos Por qué te lo cojo y después mi victoria es tu combinación Que dura, que mala educación Decirle en nuestra cintura Tata buena como niquí nico Le gusta la cumbia y el reto Estaba solita y ché yo No somos nada, ya se molestó Ya se molestó Me cansé de su mentira Ahora paso y él me mira Tenía la autoestima Bajo hasta que yo lo puse encima Música Bajo hasta que yo lo puse encima